Y el temporal de Levante parece que no quiere dejarnos porque vaya para cuatro semanas sin dar tregua en la comarca. Sigue azotando con fuerza por lo que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activa la alerta amarilla en el estrecho hasta el domingo por fuerte viento que podrá superar las rachas de 80 km por hora. El nivel de riesgo se amplía a naranja, es decir, riesgo importante por fenómenos costeros durante la jornada de mañana sábado. Según la previsión meteorológica parece que a partir del lunes el viento empezará a soplar de dirección variable.